Busca en Google. El mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Iniciamos esta sesión para Aries, semana 35 de 2022. No se trata de que las cosas vayan a salir mal. Se trata de que estás creyendo que va a ser así. Y ese es el problema. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Mucho influye, se sabe, ¿no? El estado mental, cómo ve uno las cosas, si tiene entusiasmo, si tiene apatía, si tiene optimismo o si se está quejando todo el tiempo. Parece mentira, pero esas cosas hacen la diferencia. Bueno, se sabe cuestiones a nivel cuántico, en fin. Tú sabes, los últimos avances, los que estén boga, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo ello, esto es cierto, también puede estar siendo influido por presencias indeseables, que no deben estar ahí a tu lado. Gente con la que no debes compartir esto porque son quienes precisamente alimentan esta actitud negativa, que te lleva a ver todo mal, todo negro, el vaso vacío cuando está medio lleno, en fin, ya tú sabes. Entonces, fíjate de quién recibes este tipo de influencia, ¿no? ¿Quién te está generando estos estados anímicos que no ayudan? Detectarás, más de uno te digo, ¿eh? No, 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 se trata solamente de una persona. Entonces, en base a eso tendrás que tomar decisiones, comenzando por, pues, una limpieza profunda y hacer, pues, que aquellos que no te ayudan dejen de formar parte de tu proyecto. Yo sé que es doloroso, sé que es una decisión que nadie quiere tomar, pero, oye, eres tú o ellos. Es el futuro de tu actividad, ¿no? Su triunfo o su fracaso. Así de simple, así de radical. Así que elige tú el camino. Déjame decirte que cuando comiences a limpiar todo esto de obstáculos, no sabes lo que viene para ti. Tienes problemas específicos y personales. Por ello, no decidas basándote en predicciones genéricas y masivas. Arcanos.com es considerado por Google como la mejor lectura de tarot a nivel mundial. Ingresa a Arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Tu lectura de tarot privada y personalizada te espera. Ve con cautela, mucho cuidado con ciertas actitudes que podrías pasar por alto y que son verdaderas señales de alarma. Te hablo de amor solteros, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Y esto, no creas que ocurrirá como una sorpresa, como algo totalmente intempestivo, inesperado. Es algo que incluso, yo te diría, será percibido claramente por gente de tu entorno, amistad, de familia, en fin. La gente que te rodea, ¿no? Que tendrán mucho más claro esto que tú. Y tiene sentido, ¿no? Porque uno cuando se entusiasma, en fin, le da una suerte de ceguera temporal, sordera, momentánea. No ve, no escucha, en fin. Pero, vamos, esa ilusión la tienes tú, ¿no? Ellos. Entonces, verán todo con mucha claridad y te harán las advertencias que el caso exige. El problema será si no escuchas. El problema será si, pues, te empecinas. Si hay terquedad en ti. Ahí es donde realmente tendremos problemas. Porque, oye, no tienes idea de cómo es esta persona, en verdad. No es oro todo lo que brilla. Esta persona no es quien dice ser. No es lo que parece. Hay algo, incluso, yo te diría, hasta siniestro detrás. Lo mejor es que te alejes. Lo mejor es que esperes que la vida te envíe otra oportunidad. ¿Qué lo hará? Por supuesto que sí. Así que, pierde el temor a la soledad. Porque tendrás lo que necesitas. Tendrás lo que mereces. Y eso será bueno para ti. Resuelve cuanto antes tus asuntos pendientes, tus cuestiones del pasado. Te hablo de trabajo. Y esto es especialmente importante porque parece que en algún momento hay algo que no hiciste bien. Y no se trata solamente de que cometiste un error o que una labor no fue bien desempeñada. No, es más que eso. Puede, incluso, que en el transcurso de tu actividad, de todas las cosas que tienes que hacer, hayas herido a alguien. Alguien se ha sentido afectado. Y has sentido que, de alguna manera, tú has truncado sueños, le has estancado. Incluso hasta ve como que obraste de mala fe. Y, ojo, yo no te estoy acusando de nada. Yo te digo lo que se percibe aquí que esta persona siente. Entonces, eso realmente es un peligro, ¿no? Porque, ¿quién le quita de la cabeza esta idea, esta visión que tiene de ti, sino tus propias acciones? Eres tú la única persona encargada de limpiar esto. De arreglar las cosas. De que haya paz entre los dos. Y te digo que el tiempo apremia. Tienes que hacerlo ya. Y te digo más. No hay enemigo pequeño. Así que, mucho cuidado. Sabes bien de qué te hablo. Sabes bien lo que tienes que hacer. Tema final. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ponle más ganas a tu relación. Y, sobre todo, prestarle más atención a tu pareja. Porque parece que de un tiempo esta parte, como que tus propios asuntos te interesan más. Tus propias actividades. Incluso tu propio grupo de personas. No es tan mal que tengas una vida. Imagínate, ¿quién puede cuestionar eso? Pero la cosa es que, como te digo últimamente, tu pareja tiene la percepción, no equivocada según veo aquí, de que le estás dedicando más tiempo de calidad a todo eso. A tu propia vida, a tus asuntos, tu gente, en fin. Y tu pareja como que recibe las obras. No recibe lo más importante de ti. Y, vamos, se supone que tiene que ser así. Si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, evita que esta percepción continúe. Porque en algún momento, y créeme cuando te lo digo, tu pareja se cansará, se hartará y tomará decisiones radicales. Quiero creer que no quieres eso. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana.